Bitket es un exchange de criptomonedas que ocupa el puesto número 7 a nivel global por volumen operado en spot y el puesto número 6 en derivados. Tiene una puntuación increíble de 7.4 sobre 10 estrellas, lo que le da una excelente fiabilidad. Está a la par en puntuación con empresas como Bybit, Kucoin y OKX, por ejemplo. Bitket en sí es un intercambio de criptomonedas centralizado con sede en Seychelles que cuenta con más de 20 millones de usuarios en 100 países y ofrece diversos servicios tanto spot como de derivados. Hoy vamos a ver cuánto está pagando Bitket en Bitcoin, Ether, USDT, USDC, su propia criptomoneda BGB, en qué criptomoneda estable está pagando más y también en qué criptomoneda variable está pagando más. Déjame en la caja de comentarios si conocías este exchange y cuál fue tu experiencia usándolo. ¿Cómo es su sistema de generación de ingresos pasivos? La verdad que tiene muchos sistemas, algunos muy interesantes. Te voy a resumir los más importantes. El sistema ahorro, que es una cuenta remunerada que ofrece funciones flexibles y a plazo fijo. El sistema SharkFin, que es un producto estructurado con garantías sobre el capital inicial, es decir, nunca se pierde la inversión. Digamos que de cierta forma aprovecha todo lo que es el potencial de los derivados para obtener rendimientos. El sistema SmartTrend, que es un sistema estructurado de generación de ganancias que combina activos fijos y variables siempre con el capital base protegido. El sistema Dual, que son inversiones en simultáneo en dos criptomonedas. El sistema Snowball, que es un producto EARN estructurado con garantía de capital vinculado a un portafolio de inversión en el mercado de opciones. Y por último, el sistema RangeSniper, que es un producto de gestión patrimonial sin garantía de capital que ofrece opciones de suscripción alcista y bajistas para de cierta forma ayudar a los usuarios a obtener un ingreso considerable en mercados laterales o unilaterales. ¿Cuánto está pagando BitGet en Bitcoin? Esta es básicamente la criptomoneda número uno del mercado en términos de volumen y la primera que abrió paso a todas las demás. Es, de cierta forma, la criptomoneda incluso más guardada a largo plazo de todas y la más utilizada como reserva de valor. Esto es algo muy interesante. Se debe a que existe una cantidad limitada de Bitcoins y no se pueden crear más. Por lo tanto, esta cierta escasez puede hacer que a largo plazo su precio suba. Y a la vez, al no poder emitirse más Bitcoin, dentro de su propio sistema no existe inflación, ya que no hay emisión. Por tal motivo, el precio queda determinado por la oferta y la demanda. Ahora bien, ¿cuánto nos está pagando BitGet en Bitcoin? Acá tenemos varios sistemas incluidos, todos muy interesantes. En el sistema de ahorros, donde tenemos el capital protegido, un 1,30%. Esta tasa es a plazo fijo. También tenemos el ahorro VIP, con un 1,30% en flexible. En SharkFin nos pagan entre un 7% y un 9,6% a 7 días. En SmartTrend nos pagan entre un 4,5% y un 22,41% a 7 días. En la inversión dual, entre un 1,26% y un 342,12% fijos. Y en RanchSniper, desde un 20% hasta un 551% también fijo. Acá realmente las alternativas más complejas son las más interesantes. Aunque tampoco hay que descartar el 1,30% que nos está pagando en Bitcoin por no hacer nada de manera flexible. Así que si te animas un poco más, puedes introducirte en todos los que son los sistemas más complejos. Si no, puedes arrancar por el SharkFin, que te está pagando hasta un 9,6%. Realmente propuestas muy interesantes. ¿Cuánto paga BitGet en ETH? Ethereum es una plataforma de código abierto que sirve para ejecutar contratos inteligentes. Es programable, lo que significa que los desarrolladores pueden usarlo para crear aplicaciones descentralizadas. Ether, ETH, es su criptomoneda nativa. Es un token que puede ser utilizado en las transacciones que se realizan dentro de este software. Como Bitcoin, Ether existe como parte de un sistema financiero autónomo, libre de la intervención gubernamental. Generalmente, a Bitcoin se lo llama el oro cripto y a Ether la plata. Ether es la segunda criptomoneda más operada del mercado después de Bitcoin. Acá tenemos también varios sistemas muy interesantes. En ahorros simples tenemos desde un 0,5% a un 4% con opciones de flexible o a plazo fijo de 7 y 14 días. Y en el ahorro VIP tenemos un 3% flexible. En staking tenemos un 4% flexible. Realmente una tasa muy buena. En SharkFin tenemos de un 7% a un 9,6% a 7 días. En SmartTrend de 4,5% a 43,87% a 7 días. En inversión dual desde un 1,18% hasta 371% fijos. Y en RanchSniper desde un 20% a un 342% fijos. Realmente creo que acá la opción más interesante es la de staking a un 4% flexible. También está buena la de SharkFin que nos paga hasta 9,6%. Y la opción de ahorros flexibles también son bastante interesantes en el tema PIB. ¿Cuánto paga BitKet en USDT? USDT es la tercera criptomoneda más operada del mercado después de Bitcoin y Ether. Tether es una plataforma que crea un entorno blockchain donde se facilita todo el tema de las operaciones fiduciarias. Y ahí tenemos nuestro dólar digital, el USDT. Que lo que hace es replicar o seguir el dólar estadounidense. Va uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que un USDT es igual a un dólar estadounidense. El respaldo viene del conjunto de activos detrás de USDT. Entre los que encontramos por ejemplo reservas de dólares fiat y también contratos digitales de otros activos. Acá nos están pagando varias tasas y tenemos algunas muy interesantes. Por ejemplo, en el sistema de ahorro para principiantes un 30% en USDT a plazo fijo de 7 días. También tenemos el ahorro básico o común y corriente donde tenemos tres opciones. Flexible a 7 días y a 14 días. Y esto va desde un 1,5% a un 8%. Y por último tenemos el tema del ahorro VIP con un 4,5% a 7 días. Realmente estas tres opciones son muy interesantes porque nos permite tener un 30% si es que somos principiantes y recién arrancamos. De base hasta un 8% o incluso en el sistema VIP un 4,5%. Después tenemos el Sharkfin, otra opción interesante que va desde un 7% a un 10%. SmartTrend que va desde un 4,5% a un 53,20% a 7 días. La inversión dual que va desde 0,75% a 360,35% fijos. Recordemos que estos sistemas más complejos son variables. Es decir que cambian todo el tiempo. Así que tenés que fijarte en el momento que vas a realizar la inversión. Después tenemos el Snowball que nos paga desde un 0% hasta un 24,50% de 1 a 7 días. Y el RanchSniper que nos paga desde un 20% a un 418% fijo. Creo que sin dudas lo que más llama la atención es el 30% en USDT para ahorros principiantes. Realmente una opción muy interesante a tener en cuenta. ¿Cuánto paga BitGet en USDC? USDC es una criptomoneda estable cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense y que cuenta con el respaldo de Coinbase y Circle, dos de las empresas más grandes del mundo cripto. Cada USDC emitido está respaldado por un dólar almacenado en una cuenta bancaria exclusiva. Monitoreada por estas dos empresas y también auditores externos con reconocimiento internacional. Esto digamos que asegura la paridad con el dólar de forma permanente. Acá tenemos principalmente dos sistemas. El ahorros base, flexible a 7 días y a 14 días, que nos da una tasa de entre 0,3% a un 8% y en ahorros VIP un 3% flexible. Realmente la tasa del 8% es lo más interesante a plazo fijo a 14 días. ¿Cuánto paga BitGet en BGB? BGB es el token del ecosistema del exchange BitGet. Es la forma que tenemos hoy de invertir en esta empresa si es que nos interesa este exchange, ya que no es una empresa que cotice en bolsa. Actualmente nos está pagando un 2% a 14 días en el sistema de ahorros y también tiene otras alternativas flexibles, pero realmente no paga mucho dentro de lo que sería el ahorro básico. Y después tenemos el staking con BGB, un 2% flexible, y el SmartTrend que nos paga desde un 4,5% a un 53,20% a 7 días. Acá te podría decir que lo más interesante es el staking con un 2% flexible. ¿Cuál es la cripto estable que más paga en BitGet? Dentro de las criptomonedas estables, la que más paga es USDB, una moneda estable omnicadena nativa respaldada uno a uno con bonos del tesoro y repos tokenizados a corto plazo. Algo bastante innovador. Acá nos están pagando un 50% a 7 días y una tasa flexible de un 5%. Un 50% es realmente mucho para una criptomoneda estable. Te pregunto, ¿te animarías a invertir en esta criptomoneda estable USDB? Te leo en los comentarios. ¿Cuál es la criptomoneda variable que más paga en BitGet? Actualmente, la cripto variable que más paga es STICK. STICA es un proyecto de blockchain desarrollado en respuesta a la creciente demanda de activos virtuales. El proyecto está diseñado para aprovechar la tecnología blockchain en diversos campos, centrándose principalmente en los contratos inteligentes, y digamos que pretende crear un ecosistema blockchain más fiable y más fácil de usar. STICA está, de cierta forma, a la vanguardia de lo que serían las nuevas tecnologías, los NFT, el sistema DeFi y demás. Es decir, tiene una idea un poco más innovadora que los proyectos actuales. Hoy por hoy nos está pagando BitGet un 30% a 7 días o un 20% en flexible. Realmente tasas muy interesantes si tenemos en cuenta que es una criptomoneda variable. Déjame en la caja de comentarios en cuál de todas estas criptomonedas vas a comenzar a invertir vos.